Si estás viendo este vídeo es porque te interesa tu salud. Hoy abordaremos dos temas muy importantes como lo es el sedentarismo y la actividad física. Conversaremos sus beneficios y perjuicios respectivamente. Para comenzar hay ciertos datos que no podemos dejar pasar por alto, como lo es. En Chile la obesidad y sobrepeso ataca al 74,2% de la población. Por otra parte el 86,4% de la población chilena no realiza actividad física tres veces por semana, categorizándose así como una población sedentaria. Las complicaciones que el sedentarismo trae para nuestra salud son diversas, pero entre ellas destacan ciertas patologías como la diabetes. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se presenta principalmente en personas con un estilo de vida sedentario y con un consumo elevado de carbohidratos y suele venir acompañada de otras complicaciones como la hipertensión arterial. Si bien estas dos enfermedades son de progresión lenta, aumentan considerablemente el riesgo de padecer ciertas complicaciones tales como los infartos agudos al miocardio y los accidentes cerebrovasculares pueden ocasionar secuelas que duren por mucho tiempo o incluso durante toda la vida. Además los síntomas depresivos así como algunos tipos de cáncer como el de colon en el caso de los hombres y cáncer de mama en el caso de las mujeres se presentan mayormente en personas sedentarias. Hoy en día debido a la pandemia de COVID-19 es muy probable que las tasas de sedentarismo hayan aumentado debido a que muchas plazas se encuentran cerradas y otros centros de entrenamiento están inhabilitados. Esto puede incluso empeorar el pronóstico si contraemos este virus. ¿Pero cuáles son los beneficios de realizar actividad física? También nos ayudará a controlar mejor nuestro peso, a reducir el estrés, mejorar nuestra salud cardiorrespiratoria y osteomuscular, además de mejorar nuestra calidad de sueño. Bueno, ya que no podemos entrenar a la aire libre, ahora mostraremos ciertos ejercicios que podemos realizar en nuestra casa. Para comenzar realizaremos un pequeño entrenamiento el cual será un trote estático. Es importante realizarlo entre 5 a 10 minutos. Luego realizaremos unas sentadillas profundas para trabajar nuestras piernas. Este es un ejercicio muy bueno y se puede realizar con o sin peso y también se puede realizar la variable que es con salto explosivo para mejorar la potencia. Realizar unas 10 sentadillas y luego unas 10 flexiones de brazo hará que podamos trabajar grandes músculos de nuestro cuerpo. Por ello es importante realizar estos dos ejercicios. En cuanto a las flexiones pueden incluir variaciones como tocarse el hombro con la mano opuesta o pueden apoyar las rodillas en el suelo si es que le parece que es un ejercicio muy extenuante. Lo importante siempre es intentarlo. Otro ejercicio muy bueno es el siguiente, el cual consiste en llevarse las rodillas hacia el codo opuesto mientras mantenemos la misma posición que adoptamos cuando hacemos flexiones solo que mantenemos los brazos estirados. Este ejercicio es muy bueno y trabajará la zona media de nuestro cuerpo. 10 sentadillas profundas más 10 flexiones de brazo más 10 repeticiones por cada pierna de este ejercicio para el núcleo corresponderá a una ronda. Pueden realizar entre 5 a 10 de estas rondas con un descanso entre 30 a 60 segundos entre cada una de ellas para comenzar a sentir lo que es un buen entrenamiento en casa. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y hayan encontrado las suficientes razones para incorporar día a día la actividad física a sus vidas. Esta cápsula educativa pertenece a los estudiantes de la Universidad Pedro de Valdivia en la asignatura Educación en Salud.